Hola, en el vídeo de hoy quiero subir el tiro a un pantalón vaquero. Mira, para saber la cantidad que vamos a subirle, yo le cojo por alfileres aquí, a mitad del trasero, cojo con alfileres la cantidad que sea necesario cuando la persona ya se sienta cómoda, porque le vamos a arreglar el tiro por este lado. Cuando ya la persona se sienta cómoda, ya sabemos la cantidad que necesitamos subirle. ¿Veis? Ya lo tengo aquí cogido con alfileres, vamos a medir la cantidad que es, le doy la vuelta al pantalón y marco con jaboncillo por donde tengo los alfileres. Retiro los alfileres. Y ahora mido la cantidad, que son 4 centímetros. Le doy la vuelta al vaquero. Y aquí está el tiro. Bueno, tenemos que descoser, por lo menos desde aquí, del tiro para abajo como unos 30 centímetros. Hay que descoser toda esta parte, de aquí a aquí. Ya tengo aquí el vaquero descosido, aparte del tiro, la que vamos a arreglar. Yo lo he descosido hasta aquí, unos 30 centímetros, como hemos dicho. Si vosotros necesitáis descoser más, lo hacéis. Depende del arreglo y del pantalón. Bueno, nos vamos a la parte de atrás, al trasero. En el trasero medimos, son 4 centímetros lo que tenemos que subir. Donde está marcadito el picadito de la aguja, por donde estaba ante el pespunte, marcamos 3 centímetros. 3 centímetros, y aquí marcamos 1 centímetro en el delantero, 1 centímetro. O sea que 3 del trasero más 1 del delantero son los 4 centímetros que necesitamos quitar al pantalón. Bueno, ahora unimos la señal de los 4 centímetros con la del 1. ¿Veis? Lo hacemos aquí, por donde está la costura del trasero y del delantero. Y ahora nos vamos a una pierna y ponemos así el pantalón recto. Y vamos marcando, vamos cogiendo con alfileres, hasta aquí, hasta donde tenemos, donde hemos terminado de descoser. Vamos, así, con la idea de que nos quede recto. Aquí, ¿veis? Si quieres os ayudáis con el metro, ponéis aquí el metro, hasta aquí. Y veis viendo por donde tenéis que poner más o menos los alfileres, para que quede más o menos recto. Así. Y el otro lado, lo mismo. Siempre sobrará más en la parte de atrás, en el trasero. Y el otro lado, lo mismo. ¿Veis? Tengo aquí los alfileres, de aquí, hasta donde hemos descosido. Por donde he puesto los alfileres, tenemos que pasar un pespunte en la máquina. Bueno, ya estoy aquí en la máquina de coser. He puesto el hilo un poquito más grueso, hilo de vaquero. La aguja también un poquito más gruesa. Una aguja de unos 100, 110. Me habéis comentado mucho de que al coser se rompe el hilo. Es súper necesario poner una aguja más gorda para que el agujero sea más gordo y el hilo pase bien por ese agujero. Así no se rosa. Y si no se rosa, no se rompe. ¿Vale? Bueno, empezamos a coser. Tenemos que empezar a coser justamente por aquí. Aquí, no sé si se ve bien. Por el pespunte, por donde estaba aquí unido. Anteriormente, tenemos que empezar justamente por aquí. Gracias. Os quiero comentar. Un pantalón vaquero se cose la costura de adentro. ¿Veis? Va todo de una vez. Una pierna y otra pierna. A diferencia del pantalón de vestir. El pantalón de vestir se cose una pierna, después la otra. Y después va unida las dos piernas por el trasero. Esa es la diferencia del tiro entre paquero y pantalón de vestir. Bueno, ahora vamos a sobrehilar. Ya he recortado lo que sobra. Y le voy a echar el sobrehilado. Bueno, ya lo he sobrehilado y ahora lo que toca es echarle el cargado que lleva la costura. Que son los dos pespuntes típicos del vaquero. Empiezo en un lado y termino en otro. La costura va mirando, ¿veis? Para el delantero. Ya está. Empiezo aquí. Empiezo aquí. Y ya estáis viendo cómo ha quedado. Si te ha gustado el vídeo, pues dale a me gusta y no te olvides suscribirte.